El camino no marca el ritmo, el ritmo lo marca en tus emociones. Escúchalo. Aquí el cuerpo te habla, te dice dónde empezar y cuándo parar. Y vuelta a arrancar. Subir, bajar, contrastes. Azul, ahora verde. Un poco de vanguardia, inmersión en lo rural. Hola, Kaixo. ¿De dónde vienes? Acércate, siéntate un rato. Este pueblo recibe con brazos abiertos. Compárteme esa si quieres. Si quieres, comparte abrazo. Este es el Grand Tour de Euskadi Bass Country. Un Grand Tour y ocho etapas que bordean el Cantábrico, que funden mar con montaña, que hacen de la gastronomía un ritual, un contraste de emociones y de historia. Un viaje a las raíces y el pasado de un pueblo que mira al futuro. Pero sobre todo y ante todo, un viaje en el que lo más grande es sentir a tu manera. A tu manera. Un año muy positivo, lo he dicho en esa intervención. Estamos en el mejor momento de la historia turística de Euskadi. Hemos crecido un 8,6% respecto al 2022, el año en el que fuimos líderes en recuperación turística. Pero sobre todo, y lo que he insistido, no es el número de visitantes, que hemos superado los 4,5 millones, sino la forma en que hemos crecido. Que ha sido desestacionalizada, que es uno de nuestros objetivos. Hemos crecido solo un 0,4 en los meses de julio y agosto. Y en cambio un 13% en el resto del año fuera de las épocas estivales. Ese es uno de los principales objetivos que teníamos. También el movimiento de flujos por todo el territorio. Es verdad que tenemos tres capitales que son espectaculares y poca atracción. Lo que buscamos es que aquellos que nos visitan alarguen su estancia y estén más tiempo entre nosotros. Y para eso les ofrecemos que conozcan otras partes del territorio más o menos conocidas. Así es. Turismo nacional y también ha crecido un poco el internacional. Y es también el que estamos dando mucha importancia. De cara a 2024, por ejemplo, nos apetece que venga todo el mundo, hay que decirlo. Pero bueno, el turismo internacional también nos gusta que venga. Bueno, los datos del 2023 han sido muy importantes. Había un crecimiento del 16% del turista internacional frente al crecimiento del 3% del turista nacional. Y bueno, todos los que nos dedicamos a este sector sabemos lo que ello conlleva. Porque la gente que viene, alarga la estancia, está más tiempo, también hay que decirlo, gasta más. Con lo cual, bueno, pues estamos contentos y vamos a seguir trabajando en esa promoción del turista internacional. Que hemos tenido, bueno, pues unos datos muy positivos. Nuestros principales mercados emisores ya hemos superado cifras, como son Francia o Estados Unidos. Tenemos datos muy buenos de Europa, de Benelux. Y nos falta todavía una parte de lo que es de la larga distancia. Bueno, pues destinos como Corea del Sur, Japón o parte de Latinoamérica. Que es verdad que han tenido una salida diferente de la pandemia y esperemos que también acompañen en este 2024. Vienen cosas muy potentes. El año pasado tuvimos el tour, por ejemplo. Este año también vienen cositas a nivel deportivo, a nivel cultural muy importantes. ¿Qué destacarías? Algo que creas que va a ser excepcional este año. Bueno, todo. De hecho, lo he explicado. Aquí el stand de Fitur es la casa de Euskadi, la casa de todos. Aquí están las tres diputaciones, las tres capitales, comarcas, entes de promoción del turismo, nuestro sector. Lo más importante, y así lo he querido destacar, se pueden ver imágenes. La parte más importante de este stand es la parte de trabajo. Nos acompañan más de 130 empresas que van a tener, bueno, ya tienen agendadas 500 reuniones. Calculamos que casi 1.000 reuniones de trabajo. Y luego, bueno, pues con nuestro excelente bar, bueno, que ya todos los que vivimos en Euskadi sabemos que una negociación con un cliente, después de una buena comida, siempre tiene mejor resultado. Y bueno, pues eso es lo que buscamos transmitir. Y bueno, pues va a haber presentaciones de todo tipo. Destacar una concreta es difícil, pero es verdad que hemos traído nosotros, como departamento, un producto que es de Grand Route, articulado con 8 etapas, con las ideas que te intentaba trasladar antes. Ese movimiento de flujos para que la gente que nos visite esté más tiempo con nosotros y con otras partes del territorio. Y sobre todo la repercusión económica y del empleo. Yo creo que hay que destacarlo. Son datos muy positivos para el sector turístico, que ha empleado más de 100.000 familias en Euskadi, pero sobre todo a otros sectores, porque afecta al comercio. Con eso ha llegado el visitante. A las empresas de transporte, o bueno, se puede ver con la conectividad aérea, ese récord que estamos teniendo en los tres aeropuertos. Bueno, las sedes congresuales, cómo ha aumentado también su capacidad de negocio. En el mundo de la cultura tenemos datos récord. O en el mundo del cine, por ejemplo. Sí, efectivamente. Bueno, pues yo creo que esa repercusión es la que trasladarla y con esa importancia del empleo y también de las políticas que se han hecho. Estaba aquí, me ha acompañado la vicepresidenta Caridoya Mendía y lo hemos destacado. Tanto sus políticas como la reforma laboral del Gobierno de España han hecho que hayamos aumentado un 400% en esta legislatura lo que es la contratación indefinida en el sector. Bueno, yo creo que lo he dicho, el progreso económico y los derechos laborales son absolutamente compatibles y si queremos tener un turismo de calidad, que es el que tenemos, tenemos que seguir apostando por un empleo de calidad. Así es. Bueno, hemos visto en el stand a alcaldes de muchos municipios, ya sean grandes, más pequeños. Cada uno viene a ofrecer una historia porque tenemos, bueno, pues algunos pueblos son ricos, yo que sé, en gastronomía, en Chacolí, por ejemplo, otros en rutas, en deporte. Es decir, es que tenemos de todo, no nos falta absolutamente de nada para seguir triunfando, porque es un poco una triunfada. Pues efectivamente, en un territorio relativamente pequeño que se puede recorrer de dos horas de punta a punta, tenemos de todo, una cosa espectacular, nuestras tres capitales, nueve parques naturales y una variedad que no tiene casi ningún sitio del mundo, que puedes cicloturismo, ecoturismo, turismo de naturaleza, familiar, turismo industrial, toda esa variedad y todo siempre acaba en una buena comida, en una buena cena, que es el principal reclamo que tenemos, todavía los estudios nos dicen eso, que una de las principales motivaciones de los que nos visitan es la gastronomía y ahí en eso somos imbatibles. Bueno, Javier, pues que tengas un día espectacular y un fitur espectacular también, porque claro, es la feria más importante del turismo y me consta que llevas trabajando mucho tiempo para este stand y para todo y bueno, pues ahora te toca trabajar más todavía. Por supuesto, en eso estamos y son tres días de profesionales y luego dos días abiertos al público, de mucho trabajo, pero bueno, encantados de poder seguir trabajando por nuestro sector, por todas nuestras empresas, profesionales, trabajadores y todas las instituciones. Así es, muchísimas gracias y que vaya muy bien, es que es ricasco. Y nosotros vamos a hacer, si os parece, si me seguís, que no lo hemos visto porque estaba lleno de gente, pues un paseo por el stand de Euskadi y veréis, bueno, pues que hay un montón de cosas y lo que nos comentaba Javier Tadoquera, que ahí en el interior vamos a descubrir una zona de mesas, bueno, aparte de todos los stands diferentes por ciudades y algunos municipios, aquí tenemos Vitoria, Donosti, Bilbao, tenemos una zona también donde va a haber una especie de charlas aquí detrás. Por aquí tenemos el de Bilbao. Y continuamos por esta zona que estoy aquí, que es, bueno, la zona de trabajo que nos comentaba en este momento Javi, que es donde se hacen muchas de las reuniones de diferentes empresas y entidades, bueno, pues con gente de Bilbao, de Vizcaya y de Euskadi en este caso. Y entonces la gente puede sentarse y reunirse, hacer una reunión, una especie de reunión aquí. Y además, por supuesto, pues después tomar algo tranquilamente y estar, bueno, pues tranquilos. Continuamos por aquí. Como podéis ver, tenemos absolutamente todo tipo de información de diferentes sitios, en este caso, pues de montes y valles vascos, donde se pueden hacer todo tipo de deportes, rutas y mucho más. Seguimos por la costa, que es otro de nuestros platos fuertes. Por supuesto, Urdaibay. Bueno, pues y toda la información necesaria de los municipios con costa que tenemos por allí. Y bueno, la parte de Río Jalavesa, que también es muy importante, nuestros vinos y todo lo que nos ofrece la Río Jalavesa. Y nada, nosotros continuaremos aquí en Fitur en unos momentos y seguiremos conociendo mucho más del stand de Euskadi, de Vizcaya, de Bilbao y, por supuesto, de otros municipios y comunidades que nos ofrecen muchísimas opciones para viajar en verano o cuando os apetezca. Porque lo importante es que al final puedas elegir un destino fantástico cuando tú lo necesitas o cuando tú quieres. Y bueno, y estar satisfecho en esas vacaciones. Para eso hemos venido a esta Fitur, para ofreceros un montón de opciones diferentes. Ahora volvemos. ¡Gracias! ¡Gracias! Pues acabamos de inaugurar el stand de Euskadi aquí en Fitur. Y bueno, vamos a empezar hablando de nuestro Bilbao. Sabino Chandiano, es muy necesario estar hoy en Fitur porque venimos con muy buenas noticias del año anterior, por ejemplo, y este año venimos muy contentos, ¿no? Sí, la verdad es que Fitur es cita obligada. Siempre en enero de cada año es la primera gran feria internacional. Y bueno, efectivamente es una semana singular porque estamos aprovechando para dar todos los datos de cierre del año 2023, que son realmente cifras muy, muy, muy buenas, pero también al mismo tiempo a empezar a trabajar todo el año 2024 con diferentes iniciativas y propuestas que hoy presentamos. Claro, porque Bilbao ha crecido muchísimo en cuanto a turismo. Yo no sabemos si por todo lo que ofrecemos, porque es una ciudad maravillosa, la mejor ciudad del mundo, no es por nada, porque luego que no me escuchen todos los que están por ahí, pero la mejor ciudad del mundo es Bilbao indiscutiblemente, pero cada año la oferta es mucho mejor y nos visitan más miles de personas. Sí, en visitantes hemos crecido tanto como un 10% respecto al año pasado y en pernoctas más de un 12%. Pero a mí, más que las cifras, digamos, brutas de crecimiento, nos interesan mucho algunas cifras de detalle que es igual lo que muestra un poco más la realidad. Por ejemplo, ha crecido muchísimo más el turista internacional, ¿no? Por ejemplo, que el estatal. Eso es un punto muy favorable. ¿Por qué? Porque el turista internacional pernocta más y gasta más. Genera mejores ratios de rentabilidad para todos los alojamientos, para la hostelería, para todo el sector. Entonces es importante trabajar esas claves de nicho, de a por qué tipo de turista vamos, en qué destinos, en qué países, y luego cuáles son los atributos o los atractivos que ven en Bilbao. Lo que hemos evidenciado es que la cultura, independientemente de que sea de orden museística, expositiva, de festivales, musicales, audiovisuales, la cultura es el top, o sea, es el principal motivo por el que nos visitan, y seguido de la gastronomía, ¿no? Gracias. Y hoy presentamos, en este contexto de Fitur, pues bueno, una guía, un folleto, todo un catálogo de eventos del año 2024, vinculado a la cultura, evidentemente, y luego también en el año 2024, no podemos olvidar que el 25 de mayo, San Mamés va a acoger la final de la Champions League femenina, ¿no? Entonces, bueno, son una serie de atributos que venimos durante años trabajando, y en este caso presentamos lo del año en curso, ya 2024. Que lo bueno es eso, que el turista que llega a Bilbao se puede encontrar cualquier día o cualquier fin de semana, maravillas en la calle, y que posiblemente muchas veces ni se esperan, es decir, en cuanto a cultura, deporte, pues lo que decías tú, y si no, pues seguro que se pierden por una calle o un municipio cercano también a Bilbao, o un barrio, quiero decir, y bueno, se vuelven maravillados. Sí, yo creo que es importante, ¿no? Cada vez hacer más extensible la centralidad que tiene Bilbao en el turista, pues a diferentes entornos, diferentes barrios, distritos, incluso a combinaciones que tenemos Bilbao-Vizcaya, o por qué no con las otras capitales también, ¿no? En Bilbao, lo que hemos visto en las cifras de cierre de 2023, por ejemplo, concentramos dos tercios de todas las entradas de Vizcaya, pero es que concentramos más del 25% de todas las de Euskadi, ¿no? Entonces Bilbao está liderando el sector, pero además Bilbao puede y debe de ser la puerta de entrada, seguramente para todo Euskadi, ¿no? Que es una manera, pues muy saludable de ganar y de hacer crecer el sector. Totalmente, Bilbao está muy de moda, bueno, solo tenemos que ver todos los rodajes que tenemos Bilbao de película, que también harán a muchos turistas acercarse a buscar las localizaciones, que eso también es importante. Sí, sí, tanto es así que, si no recuerdo mal, hace un par de años, en Fitur, presentamos una guía en la que recorríamos los escenarios de rolaje, de largometrajes, cortos, series, para de alguna manera construir a través de eso un producto turístico, ¿no? Además, un día donde conocimos que Pablo Berger es candidato a los, nada más y nada menos que a los Oscar, ¿no? Ya sabéis que estamos con un proyecto de Java Audiovisual, ¿no?, de desarrollar todo el sector audiovisual en Bilbao y en Vizcaya, y en cierta medida tiene también sus conexiones, ¿por qué no?, también con el turismo, ¿no? Cuando tú haces una ciudad atractiva, la haces atractiva para muchas cosas, ¿no?, para rodajes, para desarrollo industrial y también para que la gente nos visite. Así es, bueno, pues queda la invitación hecha para todos los que no han visitado Bilbao, porque este programa lo van a ver en muchos sitios diferentes, por favor, bueno, no hay excusa, o sea, ahora tenemos las mejores combinaciones y rutas para llegar a Bilbao, o sea, es más fácil que nunca, y bueno, pues eso, garantía de unas vacaciones en este caso, o una visita maravillosa. Es que ricasco. Bueno, es que ricasco sube, como siempre, un placer. Y que tengáis muy buen día y, bueno, trabajéis mucho para que siga creciendo Bilbao en cuanto a visitantes y turistas. Eso es, en eso estaremos. Es que ricasco. Es que ricasco, va a ir. Perfecto. Nosotros continuamos. Mira, nos vamos a ir ahora mismo de Javier a Javier. Javier Basáñez, en este caso nos vamos al BEC Bilbao, porque, claro, hablábamos de cultura con Ochandiano y nos decía la importancia, por ejemplo, de la cultura. Y dentro de todo lo que pasa a lo largo del año, por ejemplo, en Bilbao, muchas cosas se hacen en el BEC. Sí, en el ámbito de la cultura, yo creo que la programación del Vizcayanera, pues es un gran exponente de lo que se viene haciendo, ¿no? Por recordar un poco lo que tuvimos el año pasado, fue un año fantástico. Tuvimos 26 eventos, mayoritariamente conciertos, pero digo, había algún evento deportivo, algún evento familiar. 26 eventos en los que pasaron 265.000 personas por el Vizcayanera, ¿no? Yo diría que una programación amplia y variada, ¿no? Entre ellas, pues grandes grupos internacionales, grandes festivales y también algunos exponentes de la cultura vasca, ¿no? Como puede ser Faithfest o Uraver y Videa, ¿no? Ambos dos repetiremos este 2024 y espero que también con mucho éxito, porque yo creo que el calendario de conciertos de Vizcayanera va a estar goloso. Sí, sí, este año vienen, ya hay fechas anunciadas, se anunciarán muchas más, pero ya hay giras internacionales que van a rotar por todo el planeta que caen en el BEC. Y luego, aparte de todo eso, todas las ferias que tenéis de todo tipo, es decir, porque hay ferias desde gastronomía, de stock, de todo. Como siempre, nosotros nos debemos, por una parte, a la industria vasca y tenemos una gran representación de ferias estratégicas para Euskadi, como es la Bienal de Máquina de Arrementa en este 2024, que va acompañada también de la feria DITED, de fabricación aditiva y de BIDIGITAL, de la aplicación de la tecnología digital a la industria, pero también tenemos otras ferias en otros sectores, como puede ser el energético, con WinEurope o European Hydrogen Energy Conference, y las que dices tú, dedicadas más al público general o al ocio, que tenemos desde el PIN que acaba de cerrar, que acabó el 8 de enero, y en breve tendremos la feria Aude de Stock, tendremos Japan Weekend, Desembalaje, Expovacaciones, Gustoco, un montón de ellas. Así es, bueno, pues seguro que sigue creciendo el BEC, porque yo creo que el BEC cada año, al igual que Bilbao, crece, en cuanto a visitantes y en cuanto a todo. Bueno, las cifras de visitantes este año han superado las 900.000 personas, hemos tenido un impacto económico, que es lo más importante, diría yo, destacar del BEC, un impacto económico de 156 millones, es lo que retorna, la actividad del BEC, lo que retorna a la sociedad y a Euskadi, 156 millones, yo creo que es una cifra muy, muy importante para destacar. Totalmente, bueno, pues a seguir trabajando en esas programaciones estupendas, y sobre todo eso, bueno, pues a seguir ofreciendo muchas posibilidades a nuestra tierra, que es muy necesario. Eso espero, que hagamos muchos temas de negocio, y muchos de ocio, y muchos de cultura. Es que ricasco. Es que ricasco, que vaya muy bien. Y nada, nosotros continuamos, en unos minutos volvemos, bueno, pues con muchas más entrevistas en torno al mundo de Euskadi, y todo lo que abarca, bueno, pues Bilbao, Vizcaya, y mucho más. Volvemos en unos segundos. Bueno, otro Javier, bueno, los otros eran Javier, ahora Javier, de Bilbao de Quincha. Bueno, estamos en Fitur, acabamos de inaugurar un stand maravilloso, y bueno, pues que, bueno, siempre está lleno en el momento de la inauguración, yo creo que mucha gente se acerca, porque lo que ofrecemos es maravilloso siempre, ¿no? Así es, bueno, Vizcaya, Bilbao, ofrece una oportunidad para que nuestros visitantes disfruten de nuestras mejores características, de nuestra mejor oferta, mejor oferta hotelera, mejor oferta de restaurantes, mejor oferta de ocio, cultura. Fitur es una feria que tiene dos partes, tiene una parte profesional, que es la que estamos ahora viviendo, y luego un fin de semana donde se acercan ya las personas, los visitantes que planifican sus viajes. Bueno, la parte profesional, todas las empresas de Bilbao, del sector turístico que han querido y han podido, se han acercado para poder desarrollar reuniones y para poder establecer relaciones comerciales, pues con otras agencias que van a emitir esas visitas con esos autobuses o aviones que puedan llegar a nuestra ciudad. Estamos en un momento dulce, de verdad. Sí, lo hablábamos antes, que claro, estamos en un momento maravilloso en cuanto a rutas, por ejemplo, porque tenemos muy buenas combinaciones para llegar, bueno, a cualquiera de nuestros destinos. Así es, bueno, las conexiones aéreas están funcionando de maravilla, sabemos cuál es la situación del aeropuerto de Loyu, estamos realmente a tope. De hecho, ahora mismo estaba hablando con un compañero, director de un hotel, y hablábamos de algo que es eso, el precio medio de hotel, ¿no? Que estamos subiendo el precio medio de hotel y es algo maravilloso. Que los hoteles, que los restaurantes estén llenos, pero que los hoteles pongan en valor el servicio que prestan. En este caso era un hotel de tres estrellas y hablábamos cómo en el 23 había conseguido ya un precio medio alto y es algo, como digo, importante, pero es que el 24 pinta muy bien también. En cuanto a reservas, por tanto, la actividad, ahora mismo sabemos que enero es un momento valle, pero ya en un momento valle me ha hablado de una tasa de ocupación que para mí era una tasa de ocupación muy alta. Pero es que estábamos hablando de que tenemos ya planificación para la primera parte del año y va a ser un año fantástico. Así que vamos a trabajar para que las condiciones tanto del sector como de las personas trabajadoras y trabajadores que están en el sector puedan ser las mejores posibles. Lo cierto es que todos estamos hablando de lo mismo, que tanto Bilbao, Vizcaya y Euskadi crecen en datos cada año. Y este año yo creo que va a ser mucho más grande el crecimiento. Parece que nos acostumbramos a récord a récord, ¿no? Pero efectivamente el 23 ha sido un balance positivo, positivo en todos los niveles, en el ámbito congresual, en el ámbito de actividad de conferencias que celebramos en nuestras sedes, Palacio Euskalduna principalmente, pero también el BEC, y también en el ámbito del turismo, el turismo de personas individuales que planifican su visita para ver nuestro territorio. Bueno, pues Bilbao, como lo vemos todos y lo estamos viviendo en la calle, es un sitio en el que la gente puede tener la posibilidad de disfrutar un fin de semana o una visita fantástica. Así es. Oye, pues mañana veremos un premio que dan precisamente a Bilbao esta noche, que no he hablado con nadie, quiero que me lo cuentes tú, porque nos lo otorgan hoy. Bueno, es un reconocimiento, es una certificación que nos reconoce como Destino Turístico Inteligente, DTI. Y bueno, tenemos el orgullo de poder ser la ciudad que ha accedido a esa certificación con la puntuación más alta entre todas las ciudades que hasta ahora se habían presentado. Es un trabajo, en este caso, de todas las áreas municipales del Ayuntamiento de Bilbao, cada uno de ellos de su manera ha aportado en cuanto a procedimientos, procesos y cómo los servicios que prestamos desde la ciudad tienen esa calificación de turismo inteligente. Pero es un reconocimiento, en este caso, a todas las áreas municipales del Ayuntamiento de Bilbao. Bueno, pues lo importante es que se sigue trabajando duro para que, bueno, pues recibir muchos turistas y que sobre todo la gente vuelva después encantada y regrese, o sea, a un segundo viaje, a un tercero o los que hagan falta. Un placer, que vaya muy bien la feria. Es que es un placer a todos. Seguro que irá muy bien y a seguir trabajando, que es lo importante. A trabajar por Bilbao. Pues empezamos este especial de Fitur en un lugar maravilloso. Bueno, esas vacaciones soñadas no pueden ser en un sitio mejor que en Formentera, por ejemplo. Bueno, y es que Formentera nos da mucho y este 2024 nos tiene preparada una vez más, pues lo mejor posible, ¿no? Tenéis una isla maravillosa. Sí, la verdad que no nos podemos quejar de donde nos ha tocado vivir, ¿no? Y es un poquito lo que hemos querido transmitir con el lema, la Formentera que tú eliges, que, bueno, que es pura diversidad. O sea, no solo es el típico sol y playa, que bueno, aquí tenemos, que sé que es lo que más gusta a la gente, pero también en temporada media y baja, que también te puedes bañar, pero puedes hacer muchas otras cosas. Entonces, la verdad que sí, que nos sentimos muy afortunados de vivir donde vivimos y que, por supuesto, queremos compartir este gozo que tenemos con todo el que quiera venir a disfrutarlo. Así es. Bueno, vamos a empezar por ese turismo de playa tan importante y que nos viene muy bien porque, bueno, las playas, bueno, está que tenemos a nuestras espaldas, que puede parecer el Caribe más lejano, y no, es una de vuestras playas porque lo que tiene Formentera es playas calitas, desconexión, lugares maravillosos y que parecen de un sueño. Sí, no, la verdad que las playas que tenemos en Formentera son de otro nivel, ¿no? Yo la verdad que me considero afortunado porque, además, he viajado bastante, ¿no? He estado en varios sitios del mundo, de la geografía española y de otros países y la verdad que las playas como las tenemos aquí no se encuentran. Sí que es verdad que hay destinos como el Caribe, como sitios que tienen playas que son espectaculares, pero aquí por lo menos no tenemos el riesgo de los tiburones ni de medusas súper venenosas que te puedan hacer nada, ¿no? Esto es un sitio tranquilo donde tú puedes venir de verdad a relajarte, a no preocuparte de nada, a olvidarte de tus estrés y preocupaciones del día a día y simplemente disfrutar de la manera que tú elijas, ya sea simplemente con la gastronomía, ya sea con un hotel que tengas todo lo que tú necesites, con los servicios incluidos o en una casa, en una villa rústica que tú puedas alquilar y vivir la tranquilidad de vivir en el campo que mucha gente no tiene la suerte, porque yo creo que es una suerte, de poder disfrutar en su día a día. Así es. Bueno, pues yo que de vez en cuando viajo a Formentera, os digo que las playas, vamos, pues son una auténtica maravilla que no podéis dejar de visitar. Esas playas y, bueno, toda la isla en sí nos da pie a hacer muchísimos deportes que también es una forma de viajar, fantástica. Sí, hay mucha gente que viene a correr, que viene a entrenar, a prepararse, a hacer bicicleta, pero también tenemos deportes, obviamente, acuáticos, ¿no? Tenemos campeones del mundo de windsurf de varias categorías durante varios años y además consecutivos. Tenemos una red de rutas de snorkel y submarinismo espectaculares, una flora y una fauna marinas que, vaya, es que parecen de ensueño. O sea, cuando ves los catálogos dices, tienes que estar alterado. No, no es que son. Que tú bajas ahí un poco más adelante de donde está la playa, claro, no es justo delante de la playa, pero vas con tus aletas y tu mascarita y puedes disfrutar de todo lo que se ve en los catálogos por ti mismo. Además, puedes contratar excursiones programadas que te ayudan a llegar, que te enseñan si tienes... Porque hay gente que puede tener más o menos problemas a la hora de nadar o bucear, pero la verdad que tienes un abanico de posibilidades que cada uno puede decidir qué es lo que quiere hacer. Es la forma de veras que tú eliges. Así es. Además de deporte y playas, obviamente, hay unos pueblecitos maravillosos para perderse. Cuéntame un poco. No sé, por distinguir alguno, no podréis decir todos, evidentemente, pero cuéntame alguno que la gente no puede dejar de visitar. Bueno, al final, la ventaja que tiene Formentera un poco son las distancias, que las distancias son nimias. O sea, tú puedes... Prácticamente puedes hacer la isla entera en bicicleta. No te digo hacerla en un día, que se puede, porque son 19 kilómetros, pero puedes ir recorriendo la isla cada día y ver un pueblecito, incluso si estás solo tres o cuatro días, puedes ver todos los pueblos sin ningún problema. San Frances, por ejemplo, que digamos es donde está la capital, está el ayuntamiento, hay una de las iglesias, tiene un encanto particular por ver las calles con los edificios bajos, no como las grandes urbes, las ciudades, es otra cosa diferente. Pero además, a nivel cultural, nosotros tenemos una serie de faros, que bueno, como es una isla que hace más o menos una forma de un triángulo, hay un faro en cada esquina y son faros tan conmemorativos como, por ejemplo, el que apareció en la película Lucía y el Sexo, o como el que Julio Verne decía que quedaría cuando se acabase el mundo. Entonces, tiene una historia detrás. Tenemos también una red de molinos, molinos antiguos de viento en los que se podía... se obtenía antes el grano para hacer el pan, porque hay que tener en cuenta que la isla antes del turismo era 100% agrícola, ¿no? Lo aislada que está, que es lo que llamamos doble insularidad, que tienes que venir a través de Ibiza y muchas veces dependes de otras conexiones, te daban un aislamiento que hoy en día lo vemos como una cosa mágica. Pues además de todo esto, evidentemente, descanso, relax. Lo bueno de Formentera es que puedes ir en familia, puedes ir en pareja, puedes ir con amigos, puedes ir a desconectar totalmente y también a comer, que también hay una gastronomía muy especial dentro de todo Baleares, pero Formentera también tiene sus cositas. Sí, nosotros, bueno, cada isla en Baleares tiene sus platitos y sus cosas típicas, ¿no? Nosotros tenemos pescado, por supuesto, es una isla. Tenemos un pescado excelente, pescado fresco. Está claro que el pescado tiene un precio más elevado, ¿no? Pero al final el que quiere comer bien sabe que lo que es bueno cuesta, ¿no? Siempre puedes ir al supermercado y comprar algo congelado, pero si te tienes que gastar el dinero en algo, yo creo que la gastronomía es una de las mejores formas de hacerlo. Además, he de decir que los precios que tenemos en cuanto a gastronomía de calidad en la isla no son para nada disparatados en comparación a los precios de gastronomía de calidad de otros sitios. Sí que es verdad que puedes encontrar locales más caros, pero por regla general, si huyes de lo que es el trending topic, encuentras sitios que están súper bien. Pues ya lo sabéis, lo bueno de Formentera es que la tenemos aquí al lado. O sea, es decir, a una horita de cualquier ciudad de la península, diríamos, aproximadamente, ¿no? Sí, desde Madrid son 45 o 50 minutos y luego es media horita en barco desde Ibiza. Incluso desde Denia tienes un barco directo que te lleva en dos horas, entras directamente al puerto de Formentera y ya puedes alquilar un coche, una bicicleta, una moto o si traes tu propio vehículo, hay que tener en cuenta que la isla es pequeña, entonces nosotros tenemos un cupo que limita la entrada de vehículos de fuera. Hay que reservar plaza, es el formentera.eco y bueno, porque claro, al final lo que tenemos, lo tenemos que conservar y tenemos unas normativas ya no solo en tema de circulación, sino también de urbanismo, que son muy restrictivas para preservar para generaciones futuras todo esto que nosotros hemos sabido disfrutar, hemos sabido conservar y que vosotros y todo el mundo cuando viene lo puede disfrutar también. Bueno, pues la formentera que tú elijas, que tú eliges y nunca mejor dicho, un eslogan maravilloso porque cada uno decide y define sus vacaciones como desea y bueno, pues que vayan miles y miles de personas, en este caso desde el País Vasco a veros, que seguro que sí, porque vamos mucho a veros. Los vascos somos muy fieles a Baleares. Sí, además un poco también dentro del lema intentamos meter la parte de que julio y agosto es otra cosa, porque es verdad que hay más saturación, no es la saturación que tiene en una ciudad, para nada, porque hablamos de saturación y para nosotros es una cosa y para los de la ciudad es otra, pero luego si tú vienes en las temporadas de abril, mayo, septiembre, octubre, descubres una isla que es que te enamora y de hecho el turista que viene a la isla repite siempre, porque al final es una cosa que gusta y cuanto más vienes, más conoces, descubres una cala nueva, una ruta verde nueva, un paseo que nunca habías hecho, eso al final es lo que a la gente cuando se va de vacaciones es lo que buscan, descansar, relajarse, la tranquilidad y luego si te apeteces salir y tomarte unas copitas también puedes hacerlo. Totalmente. Pues nada, un placer, que vaya muy bien la feria y nos veremos por Formentera, iremos buscando esa luz tan especial de la isla. Cuando queráis, ya sabéis dónde estamos, nosotros estaremos en el ayuntamiento, pero bueno, para todos los que queráis venir, la isla está abierta para todo el mundo. Muchas gracias. Gracias a vosotros. Perfecto. ¿Bien? Gracias. 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 Pues nos vamos ahora hasta la Comunidad Valenciana, concretamente a un municipio de Alicante maravilloso, de esos municipios que a los vascos en general nos gustan mucho y estaba hablando con ellos justo antes de la entrevista y decía, mucha gente lleva años viajando allí, incluso tiene segundas viviendas. Os hablamos de Santa Pola, nada más y nada menos, que lo encontraréis aquí dentro del stand de la Comunidad Valenciana, dentro de la parte de Alicante. Y bueno, quiero que me contéis en primer lugar dónde está Santa Pola y cómo llegar, para la gente que todavía no nos conozca. Bueno, Santa Pola está en la provincia de Alicante. Estamos en un enclave maravilloso, junto al mar, en plena costa. Está a 15 minutos del aeropuerto del Altec, con unas conexiones espectaculares vía Ave Madrid-Alicante, con una estación de tren a 20 minutos, en un destino maravilloso. Totalmente. Es un pueblo con mucho carácter marinero, nosotros tenemos muchos en el norte también de este tipo. Y vosotros también, el mar es muy importante para vosotros. Sí, sí, efectivamente lo es. Nuestro pueblo tiene una tradición marinera y pescadora, que todavía persiste, por supuesto, y nos encargamos de potenciarla y conservarla. Eso ha generado una riqueza gastronómica, como bien sabéis los vascos, que sois de buen comer, y que lo manifestamos en nuestra propia gastronomía local. Tenemos una gran oferta desde platos tradicionales hasta de alta cocina. Y todo eso con un producto de alta calidad, con frescura, con variación, como os decía, que nos traen diariamente los barcos de nuestro puerto pesquero. Totalmente. Es un municipio donde la playa en verano es maravilloso, pero es un paraíso natural que nos lleva a mil sitios diferentes. Es decir, se pueden hacer mil planes totalmente distintos. Bueno, cada persona es un mundo, como digo yo, puedes viajar en familia, en pareja, incluso solo. Y dentro de Santa Pola podrías hacer mil planes. Sí, hay una de las cosas que nosotros decimos siempre, que es la desestacionalización del turismo. Es decir, que nos conozcan más allá de sol y playa y los meses de verano. Santa Pola tiene planes para todos los gustos y para todas las edades. De hecho, una de las presentaciones que traemos aquí a Fitur, precisamente, en una colaboración con Tus Destinos, es exponer Santa Pola como un destino ideal para turismo familiar, precisamente porque tenemos turismo deportivo, un turismo gastronómico que ha dicho mi compañero, turismo cultural. Ejemplo de turismo deportivo ha sido la media maratón del pasado domingo, que ha congregado más de 5.500 personas. Es decir, para un municipio como Santa Pola es un éxito. Y siempre decimos que Santa Pola se mantiene vivo todo el año. Y además, todo el que viene, nuestro objetivo es que repita. Es decir, que Santa Pola sea adictiva para que el que nos visite no sea la primera vez, sino que vuelva. Claro, se puede hacer luego deporte de todo tipo, que es importante decirlo. No solo de deportes acuáticos, que al final es que nos da mucha opción. Mucha opción. Deporte acuático, media maratón, ciclismo. Tenemos zonas parajes naturales espectaculares, unas vías verdes para poder hacer running, ciclismo. Tienen problemas con la vía. Yo suelo decirlo mucho y a mí me cautivan mucho los municipios y las ciudades de noche. Y Santa Pola, que yo lo conozco, tiene una magia muy chula por la noche. Es decir, después de un día de playa, de deporte o de cualquier plan en Santa Pola, acabar por ahí cenando y con una copita después, que también nos da esa opción, es fantástico. Sí, sí. Tenemos una oferta de ocio importante. Gastronomía, como decía antes, una terraza frente al mar, con tranquilidad. Tenemos la isla de Tabarca, como sabes, enfrente, justo a tres millas escasas del puerto. Y la distancia, que es mínima, se convierte en un valor más que tiene Santa Pola para ofertar a la gente que nos visita y, sobre todo, a vuestra gente, a los ciudadanos vascos que les encanta conocer nuestra ciudad. Tengo que decir que Santa Pola tiene como potencial natural, tenemos el 80% de nuestro término municipal que está protegido. Estamos rodeados de dos parques naturales, al sur, la zona de las Salinas, al norte de la sierra y el cabo, que es un monumento peculiar. Y luego todo el frente litoral, los 18 kilómetros que tenemos de frente litoral, incluidas las playas, eso le da un valor añadido, el que esté protegido. Hemos presentado ahora mismo en Fitur para los ciudadanos vascos, que sé que les gusta hacer también el turismo deportivo y activo, una presentación que hemos hecho de poner en valor toda esa zona del frente litoral, del cabo, para hacer rutas turísticas, desde el punto de vista del cicloturismo, senderismo, con valores naturales y con valores históricos que se pueden visitar. Santa Pola tiene un potencial en cuanto a cultura tremendo. Somos el portus licitanus del siglo I del Imperio Romano, siglo I a.C., que lo tenemos ahí. Estamos potenciando los yacimientos arqueológicos que ya se pueden visitar, importantes, una domus rumana y una zona donde hay un templo antiguo. Y luego, pues, tenemos infinidad. Puedes ver, antes me preguntabas por el tema de la pesca, tenemos un museo en tierra, que es un barco de pesca, que la gente puede ver cómo nuestros pescadores se desenvuelven en alta mar, eso es importante. Tenemos un acuario, que es el más antiguo de la comunidad valenciana, tenemos más de 60 especies catalogadas ahí, autóctonas del Mediterráneo, y todo esto hace una oferta interesante para que el turismo familiar y la gente que busca eso, tranquilidad, ocio, como tú dices, y luz, la luz que tenemos allí, Santa Pola. Son 365 días al año con nuestro clima en la Costa Blanca, que es otro potencial para la gente como vosotros que busca esa luz. Bueno, y sobre todo que no tenéis excusa porque este año, lo hablábamos antes con el consejero de turismo del gobierno vasco, nuestras rutas, bueno, el aeropuerto de Loyu ha crecido muchísimo y me consta que hay muy buenas rutas, Bilbao-Alicante en este caso, con varias compañías volando, con varios vuelos al día, que está muy bien. Entonces, no hay excusa. No hay excusa, como hemos dicho, a 15 minutos del aeropuerto de Chalicante, o sea, sin ningún problema. Ahí les esperamos con mucho gusto. Pues ahí iremos. Muchísimas gracias y que tengáis una feria estupenda. Gracias. Muchas gracias a vosotros. Estáis invitados todos a conocer y a saborear nuestra ciudad y nuestra gastronomía. Iremos. Y nuestra gastronomía y sobre todo que no se nos olvide nuestro peix de Santa Pola. Es el peix especial. Que no lo hemos nombrado. Que no lo hemos nombrado. Eso, que todo el que venga, que lo pruebe, que lo deguste, porque va a repetir. Gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y que además nos vengáis a visitar. Es verdad que del País Vasco vienen muchísimas personas a Salou, pero nosotros queremos que vengan más. Y además que no solamente vengan en verano, porque Salou tiene vida durante 365 días al año. Y recomendamos que nos vengan a visitar fuera de la temporada de verano, porque Salou tiene mucho que ofrecer y se quedarán sorprendidos. Totalmente. Vamos a hablar un poquito de ello, porque para empezar vamos a hablar de Fitur, que estamos en la feria más importante del turismo. Y empezasteis ayer, justo antes de la inauguración, diríamos, con un evento muy especial que quiero que me cuentes. ¿Qué es lo que ocurrió? Bien, ocurrió que Salou ya es la tercera vez que hace una presentación en Madrid, justo el día antes del inicio de Fitur. Y siempre presentamos algo especial. En este caso fue una presentación de lo que se estaba comentando, de que Salou tiene vida durante todo el año, durante estos 365 días. Que Salou ofrece muchísimas posibilidades y oportunidades para vivir una gran experiencia para las personas que nos quieran visitar. Fue un acto en el que hubo una gran representación institucional. Estuvo el actual ministro de Turismo, el señor Jordi Oreu, también la directora general de Turismo. Muchísimas personalidades de Tur España, agentes turísticos, en definitiva empresarios, etc. En definitiva, muchos medios de comunicación. Entonces fue un acto muy importante para Salou, para dar a conocer ese Salou durante todo el año. Así es. Bueno, sobra explicarlo, pero bueno, vamos a comentarlo. Para la gente que no sepa, Salou está en el corazón de la Costa Dorada. Y para la gente que todavía no haya ido, ¿cómo se llega a Salou? Es muy sencillo. Es muy sencillo llegar. Tenemos una autopista que nos comunica con el País Vasco y luego también están todas las cuestiones aéreas, que hay Barcelona que está muy cerca. Pero yo creo que con coche se llega y se llega muy bien con el propio coche. Y bueno, muchísimos vascos y vascas saben dónde está Salou y nos conocen Salou. ¿Alguna acción vamos a hacer en el País Vasco próximamente? Sí, porque además es un país en el que su gente es fantástica y creo que en casa, en Salou, se pueden encontrar como en la suya. Con lo cual saben que Salou es un pueblo acogedor y hospitalario y que además les va a ofrecer una cosa que es muy importante para ellos y para nosotros. Una gastronomía excelente. Y dimos a conocer en este acto la gastronomía de Salou. Nos acompañaron nueve restauradores, uno con estrella Michelin, donde realizaron un menú que tenía relación con todos los eventos que nosotros desarrollamos durante estos 365 días. Fue espectacular, hubo mucha degustación y también, como no, ese turismo enológico. Salou está rodeado del máximo número de deos que puede tener un municipio turístico, en concreto siete. Con una particularidad, la Rioja y el Priorat son las dos únicas deos en España que tienen esa calificación de calidad. En definitiva, que a 20 minutos pueden degustar unos caldos increíbles, pero que los pueden encontrar en Salou, evidentemente. Totalmente. Estamos haciendo hincapié en que las vacaciones no son julio y agosto. Se puede viajar en cualquier época del año y Salou es uno de esos municipios que nos ofrece, como decíamos, unas playas maravillosas, pero nos ofrece deporte, rutas. ¿Hay mucho más? Sí, efectivamente. Estamos hablando de lo que era el tema deportivo. Salou es un referente en el mundo deportivo. También lo que es en el bienestar, el turismo del bienestar. También, como no, en el turismo que decías tú, esas rutas que hemos creado con la ruta de los miradores por todo el litoral de Salou, en concreto, más de 40 miradores con unas vistas espectaculares, de esas 25 playas y calas que tiene Salou, con una arena fina y dorada y con un espacio vegetal que hemos recuperado, de vegetación mediterránea, con ese contraste de aquel mar azul, aquella luz que tenemos, que yo creo que, en definitiva, y muchas más cosas, el shopping, la historia, la cultura, etcétera, etcétera, que en definitiva pueden venir, que se lo van a pasar muy bien. Así es. Bueno, y no podemos evitar en cada entrevista con Salou hablar de sus parques temáticos, porque también son importantes y también nos atraen a muchísimos, bueno, a miles y miles de turistas. Sí, efectivamente. Salou tiene la particularidad de poder acoger lo que es PortAventura World y Ferrariland, con la característica de que los parques de Ferrariland solamente hay dos en el mundo, uno en Abu Dhabi y el otro lo tenemos en Salou. En definitiva, que eso nos da una exclusividad para que aquellas personas que están interesadas en el turismo, en este caso experiencial, pues puedan disfrutar de estos dos magníficos parques que son increíbles y que son de los mejores de Europa y del mundo. Así es. Además de todo eso, pues un clima espectacular, un municipio que sirve para cualquier tipo de vacaciones, puedes ir solo, en pareja, en grupo de amigos, de cualquier forma. Sí, efectivamente. Salou acoge a todo el mundo. Nosotros somos un destino familiar esencialmente, por eso estamos luchando contra la estacionalidad, porque el turismo familiar es estacional, hacen vacaciones las familias cuando hay vacaciones escolares. Pero estamos buscando nuevos mercados y nuevos segmentos. Por ejemplo, pensemos en las personas de más de 50 años, el Silver Tourism, que pueden viajar en cualquier época del año y además yo creo que Salou les ofrece y les da la oportunidad de poder disfrutar de aquellos elementos y de aquellas preferencias que ellos tienen. Y es lo que hemos hecho referencia durante esta entrevista. Yo les invito a que vengan y a que disfruten Salou más allá de los meses de verano. En verano que vengan, sí, pero más allá de los meses de verano que se van a quedar sorprendidos. Y como decíamos al principio y hemos escuchado en boca del consejero, ha crecido mucho el aeropuerto de Bilbao, tenemos muy buenas conexiones. Para llegar a Salou podemos ir hasta en tren, es decir, tenemos un tren a Tarragona, tenemos autobuses y tenemos vuelos diarios. O sea que es una maravilla, no hay excusa. No hay excusa. Lo que hay que hacer es venir y que disfruten de ese Salou que se está transformando en un municipio turístico, pero un municipio sostenible, inteligente con la aplicación digital para la mejora de los servicios que se pueden prestar a la ciudad, pero también a los visitantes. En definitiva, un municipio que hace que la vida del residente, evidentemente, pero del visitante, sea muy agradable y que en definitiva que vivan una gran experiencia. Nos vemos en Salou muy pronto y os recibimos en Bilbao cuando queráis. Eso espero. Vamos a hacer alguna cosa. Estamos estudiando. Salou muy pronto. 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 Nos vamos ahora a un sitio maravilloso en el que yo tengo unos recuerdos fantásticos, concretamente hasta Nerja. Estamos con su primer teniente alcalde. ¿Qué tal va Fitur? Muy bien, la verdad que apertura hoy, inauguración hoy. Éxito de público, yo creo, porque como podéis ver, esto está de bote en bote. Muy bien, muy atareado toda la mañana, inaugurando el stand, presentaciones, en fin, todas las novedades que tenemos a nivel de promoción turística de Nerja. De cara a los próximos meses. Para la persona que todavía no sepa dónde está Nerja y no se haya acercado nunca, ¿cómo se lo explicaría rápidamente para que lo sepa? Nerja es la capital de la Costa del Sol Oriental. Y quien dice Costa del Sol, pues dice provincia de Málaga. Estamos en la costa de Málaga, somos el pueblo más oriental, alineando con la provincia de Granada. Y tenemos bellezas naturales, ofrecemos ocio, gastronomía, cultura, tenemos la cueva de Nerja. Por eso montamos este stand en colaboración con la fundación para tener una presencia diferenciada de Andalucía o de la provincia de Málaga. Consideramos que tenemos la envergadura turística suficiente para ello y con nuestros emblemas, ¿no? El Balcón de Europa, la cueva y toda la amplia oferta que podemos dar a nuestros visitantes. Así es, todo tipo de vacaciones porque al final, lo que digo, en cada municipio nos da opciones para muchas cosas. En este caso, pues puedes hacer turismo más de, pues eso, centrado en conocer, otros van más al relax y las playas, deporte. Es decir, hay muchas opciones. Sí, hay muchas opciones y además todas muy buenas. Lo digo yo, ¿no? Igual no soy muy objetivo, pero tenemos instalaciones deportivas de primer nivel para quien quiera utilizarlas. De hecho, tenemos un programa que se llama Turismo y Deporte relacionado con las estancias de equipos deportivos en el municipio. Bueno, el año pasado celebramos el Campeonato de España Absoluto de Atletismo, por ejemplo, en Nerja. Un hito. Y tenemos posibilidad de hacer senderismo, kayak. Esto a nivel deportivo, pero a nivel ocio tenemos una cantidad inmensa de restaurantes con una calidad excelente. Tenemos el relax en las playas, por supuesto. Tenemos unas playas maravillosas, 17 kilómetros de costa y de playas. Desde las más salvajes hasta las más urbanas. En fin, tenemos una oferta que yo creo que merece la pena. Que la gente se acerque, que nos conozca, que viva Nerja y que se enamore de Nerja como estamos enamorados todos los nerjeños. Es un paraíso que aparte de esa tranquilidad de las playas, bueno, o lo que tú quieras, también tiene su momento de fiesta, de disfrutes. Es decir, tiene absolutamente de todo. De todo. Tenemos también un ritmo de celebraciones tradicionales, folclóricas, que desde el carnaval, que lo tenemos de aquí a semana y media, hasta la Semana Santa, en fin, todas las fiestas en verano, Virgen del Carmen, feria, la fiesta mayor, que es en octubre. Pues yo creo que quien viene a Nerja no se aburre, tiene muchas posibilidades. Así que merece la pena, merece la pena acercarse. Así es. Bueno, y lo que decimos siempre, que nosotros los vascos tenemos muy fácil acceder a, bueno, tanto a Málaga como a toda Andalucía, porque tenemos muy buenas rutas, muy buenos vuelos y mucha facilidad para llegar hasta allí. Con lo cual no hay excusa. Oye, que vaya muy bien y sobre todo que Nerja siga creciendo en cuanto a turismo y que sigáis ofreciendo tan buena calidad en las vacaciones. Pues muchísimas gracias. Nosotros vamos a seguir dándolo todo porque esto sea así e invitar a todas las personas que vean Televisión de Bilbao que nos visiten y que aprendan a conocernos y a amarnos, que nos van a amar seguro. Gracias. 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 El mejor momento es aquí y ahora. La Bañeza. Siéntete vivo. Pues viajamos ahora hasta León, concretamente a un municipio que se llama La Bañeza y estamos con José Luis, su concejal de cultura, que en primer lugar me gustaría que me cuentes cómo llegar hasta La Bañeza, que es un municipio muy especial. Bueno, nos consta que por supuesto hay mucha población de Bilbao que ya conoce La Bañeza y toda la provincia, lógicamente también por la historia de migración. Pero por supuesto que desde Bilbao es muy fácil llegar. La mejor forma es bajar hasta Bilbao, coger la 231, la autovía del Camino de Santiago y luego ya al llegar a León por la comarcal 622, a tan solo 40 kilómetros ya estamos en La Bañeza y en todas las tierras bañezanas. Nosotros somos muy disfrutones y claro, nos gusta mucho lo que viene siendo León y todos esos municipios de al lado porque se come muy bien, se bebe muy bien y te lo pasas muy bien. Y aparte puedes disfrutar de miles de planes como por ejemplo carnavales. Sí, carnavales que están aquí a la vuelta de la esquina. De hecho ya tenemos ya la presentación a los medios de comunicación de la musa este viernes y unos carnavales que son de interés turístico nacional, como bien son sabidos y conocidos en toda España y que se desarrollan al final durante toda una semana, hasta el miércoles de ceniza, con fechas clave como el sábado de chispas por la noche, luego el mismo sábado de carnaval, el sábado por la mañana, el carnaval auténtico, en el que cada uno, digamos, desata toda su imaginación por doquier, los desfiles de domingo, lunes y el gran desfile de carnaval del martes, la noche bruja, es decir, todo un gran conjunto de actividades para todos los gustos y para todos los públicos durante algo más de una semana de duración. Así es, para los que lo conocen, conocerán sus dos iglesias más características, pero también la Semana Santa es muy importante para vosotros. Sí, de hecho tuvimos la suerte del año pasado justo la Junta de Castilla y León, donde claro, bajo nuestra solicitud, la Semana Santa como de interés turístico de Castilla y León, después de un gran dosier que se realizó y lógicamente entendemos que es un reconocimiento, algo que como tal, el valor a todo el gran patrimonio que tenemos, como se imaginero, de las tres cofradías de nuestro padre Jesús Nazareno, Angustia y Soledad y de la Veracruz, pero también con las características muy comunes de nuestra Semana Santa, que también se pueden, digamos, si hablabas de Castronomi precisamente con el Santo Botajero, el miércoles santo, en el que la cofradía de las Angustias reparte de forma gratuita cerca de 3.000 oraciones del tradicional botaje de garbanzos, arroz y bacalao en Semana Santa para todo el público que se quiera asistir libremente. Claro, además, bueno, tenemos posibilidad de hacer unas rutas maravillosas por allí, también nos llama la atención el jefe urbano que tenéis, es decir, son cosas que solo tenéis allí. Sí, a ver, de hecho también estamos trabajando precisamente este año, a la parte, ya te comentábamos, el interés turístico de Castilla y León, de la Semana Santa, estamos trabajando para presentar el dosier para la declaración de interés turístico del Gran Premio de Velocidad, que primera edición se celebra por los años 50, es prácticamente el único circuito urbano que hay de motociclismo en toda España, que se viene celebrando el primer fin de semana del mes de agosto, es el mayor evento deportivo de Castilla y León, con cerca de 60.000 personas que acuden a la bañeza durante ese fin de semana, sábado por la tarde, domingo por la mañana, y la posibilidad de vivirlo in situ, además, por el poder acercarse a la zona de boxes, donde están todos los pilotos, con lo que es algo único, porque al final tiene un gran circuito de motociclismo, lógicamente lo vemos desde las gradas, pero aquí tenemos la posibilidad de hablar con los pilotos, de ver cómo reparan las motocicletas, es una experiencia única también, hasta incluso el propio olor de la gasolina no se invade por completo y la verdad es que es algo muy característico. Y por último, bueno, destacar, entre otras muchas cosas que tenéis, las rutas modernistas, cuéntame un poco, porque también se está poniendo muy de moda, y claro, es una cosa fantástica que a la gente le atrae también muchísimo. Sí, de hecho es la presentación que hemos traído este año para aquí, para Fitur, la bañeza se caracteriza también por su gran patrimonio modernista, estamos hablando de más de una veintena de casas, principios del siglo XX, que lógicamente buscan también de alguna forma su reconocimiento y que sé, el máximo esplendor también concretamente se una a la conocida como Casa de Doña Josefina, que alberga actualmente la Casa de la Poesía, Fondo Cultural Antonio Colinas, se ha inaugurado el pasado año con todo lo que es el archivo y el fondo bibliográfico del gran poeta español, y que bueno, que de alguna forma también se une al propio patrimonio que tenemos, edificado a las rutas del arte urbano, con algo más de 300 murales de arte urbano en toda la bañeza, que además cada año, entre julio y agosto, hay un festival internacional de arte urbano, el turismo ferial con la feria agroalimentaria, turismo gastronómico, por supuesto, con las alubias IGP de la bañeza en sus cuatro variedades, las carnes de buey, las ancas de rana, los vinos que estamos dentro de la denominación de origen León, con varias bodegas dentro de la propia denominación de origen, o sea que bueno, un conjunto al final de actividades para todos los que nos están escuchando desde Bilbao, que muchos, por supuesto, ya conocen a vez que haya nuestra ciudad, pero que bueno, que desde aquí invitarles, por supuesto, a que acudan. Pues sí, y lo bueno de todo es que hemos nombrado un montón de eventos y de momentos que se pueden vivir en la bañeza en cualquier momento del año, porque las vacaciones no exclusivamente son para julio y agosto. Son para julio y agosto, por supuesto. A pesar de que también hay mucha oferta. También, por supuesto, pero bueno, son para todo el año y en cada etapa del año, digamos, hay una actividad, me refiero, hay un evento que poder vivir y disfrutar, por supuesto. Bueno, pues a disfrutar mucho de la feria, que vaya muy bien y que sobre todo recibáis cientos y cientos, por no decir miles y miles de visitantes en la baña. Contamos con vosotros, muchas gracias. Y vemos, gracias. La ciudad de Coria es una ciudad mediana de 12.300 habitantes aproximadamente, que se encuentra al noroeste de la provincia de Cáceres, al noroeste de Extremadura. Somos la cuarta población de la provincia de Cáceres y una ciudad con un rico patrimonio. Somos la novena ciudad más antigua de España. Y eso, pues nos da mucha historia y muchas cosas que contar para todo el que se acerque a Coria. Detrás de nosotros nos encontramos en la plaza de la Catedral de Coria, Santa María de la Asunción, dedicada a Santa María de la Asunción. Una de las tres catedrales que hay en la comunidad autónoma extremeña, tenemos una en Badajoz, otra en Plasencia y la tercera se encuentra en nuestra ciudad. Una catedral, como podéis ver, preciosa, que se encuentra en un paraje precioso, que sus miradores dan al Valle del Alagón y que alberga una de las reliquias más importantes de la cristiandad, el sagrado mantel de Coria, al que os invito a venir a conocer. Este año en Fitur hemos apostado por llevar este producto turístico, Taurotour Coria, porque queremos aunar todo lo que el mundo del toro se vende desde la ciudad de Coria, desde el toro en la dehesa, el toro en la calle, el toro en un festejo taurino o el toro vivido como una experiencia turística más. El toro es una cultura que está muy arraigada a nuestra población, a la ciudad de Coria, que todos y cada uno de los caurienses lo vivimos con mucha intensidad, con mucho cariño y del que no entenderíamos nuestra existencia sin el mundo del toro. A nivel gastronómico, la primera cita la tenemos en el calendario a finales del mes de febrero, primeros de marzo, que son las Taurotapas. Unas tapas que se elaboran en torno a la carne del toro de Lidia, un concurso que se hace entre los establecimientos de hostelería y que merece la pena visitar durante dos fines de semana, previos a la siguiente cita, que es la Feria Internacional del Toro. La Feria Internacional del Toro este año se celebra 8, 9 y 10 de marzo en el recinto ferial que tenemos habilitado para ello y que normalmente tiene como colofón un festejo taurino que presentaremos en breve fecha. A continuación tenemos las fiestas de nuestras pedanías, las dos son con toros, el toro en la calle. Aquí se vive mucho el toro en la calle y cerramos todo este elenco de fiestas taurinas y en torno a la fiesta del toro con nuestra fiesta de interés turístico nacional que es la fiesta de San Juan. Previa a la fiesta de San Juan tenemos la celebración del desafío nacional de escuelas taurinas porque para nosotros el futuro también es muy importante de los toreros. Y aparte de todo esto, a lo largo de todo el año se pueden visitar varias ganaderías que tenemos en la comarca, entre ellas la más destacada evidentemente y que hace visitas organizadas específicas para turistas, para pasar un día en el campo, un día disfrutando de la dehesa, disfrutando de todo el ecosistema que hay en torno al mundo del toro, que es la ganadería de Vitorino Martín. Así que yo creo que es un completo de actividades para disfrutar del toro en muy diversos ámbitos a lo largo del año en nuestra ciudad de Coria, por el cual yo creo que es más que interesante venir a nuestra ciudad. Pues de todas estas fiestas, de todos estos eventos en torno al toro que organizamos o que se pueden disfrutar en la ciudad de Coria a lo largo del año, yo destacaría la fiesta de San Juan. La fiesta de San Juan está declarada Interés Turístico Nacional desde el año 1975. Es una fiesta con muchísima antigüedad y en la que los primeros escritos datan del siglo XIII ya. Es una fiesta en la que soltamos al toro por las calles, es decir, se disfruta al toro en la calle y en la que nuestro casco antiguo se transforma por completo. Se cierran las cuatro puertas, aquí las llamamos portonas, y se suelta el toro por las calles de la ciudad. Del 23 al 29 de junio, Coria es una fiesta continua en la que muchos eventos culturales, deportivos, y sobre todo recomiendo venir a disfrutar del toro en la calle porque yo creo que es la mayor experiencia que puede tener una persona, siempre con mucha precaución. En estos últimos años el turismo en la ciudad de Coria está incrementando. Cada vez tenemos más números de visitantes que se acercan a conocer nuestro rico y extenso patrimonio cultural en la gran cantidad de eventos que organizamos a lo largo del año y sobre todo conocer y disfrutar de nuestra ciudad. Los retos que nos marcamos del ayuntamiento es la promoción, promoción, promoción y promoción de nuestra ciudad. Tenemos que darla a conocer aún más porque el turismo es uno de los sectores económicos más importantes y de futuro en esta población del noroeste de Extremadura. En definitiva, nos gustaría hacer una invitación a todos los espectadores de televisión de Bilbao, una invitación a visitar la ciudad de Coria, a conocer sus calles, sus plazas, su cultura. En esta ocasión nuestra promoción en la Feria Internacional de Turismo va por el mundo del toro, pero Coria es mucho más y tiene mucho más que ofrecer. Así es que nada, os esperamos en esta pequeña población del noroeste de Extremadura. Playa, montaña, 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 montaña. Cariño, necesitamos unas vacaciones. Berta, ¿te encargas tú? Preparad las maletas, del resto me ocupo yo. Pues nos vamos hasta la Comunidad Valenciana, a un municipio estupendo que yo el verano pasado concretamente pasé por ahí un par de días y fue absolutamente maravilloso y pretendo volver muy pronto. Nos vamos hasta Cullera. Quiero que me cuentes, Jordi, en primer lugar, bueno, bienvenido a esta Feria de Fitur. ¿Dónde estáis exactamente para que la gente que no conoce todavía Cullera se acerque? Pues somos una ciudad que estamos a 40 kilómetros al sur de la ciudad de Valencia, a media hora prácticamente de la ciudad. Se puede ir a alta velocidad, se puede ir al aeropuerto que también hay en Valencia y en media hora estás en una ciudad con 15 kilómetros de playas, con 10 banderas azules, dos senderos azules y todo eso nos convierte en un destino de sol y playa por excelencia de la provincia de Valencia y que estamos buscando en este tipo de eventos y en la política que llevamos a cabo en los últimos años en diversificar, en tener diferentes productos que acompañen a esa oferta que ya tenemos por la naturaleza. Gracias. 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 Tenemos una fortaleza árabe del siglo XII, tenemos ese castillo que es nuestro buque insignia, nuestro emblema, un castillo que tiene más de 40.000 visitas al año y que nos convierte en la fortaleza árabe por excelencia de toda la ribera, la cual se puede contemplar desde la ciudad de Edenia hasta casi casi la ciudad de Castellón por todo lo que es el Golfo de Valencia y que es un sitio estratégico que acompaña con mucho más patrimonio, tenemos pinturas rupestres que son declaradas Patrimonio Inmaterial de la Humanidad por la UNESCO, tenemos otros tipos de fortalezas y una actividad cultural muy potente con grandes bandas de música, un festival de ópera, festival de bandas de música de cine, o sea mucha actividad durante todo el año que nos permite tener un producto turístico diversificado y que cada año está creciendo no solamente en presencia de turistas sino en la desestacionalización que está teniendo este turismo. Tenemos que tener en cuenta, lo llevamos diciendo a lo largo de todo el programa, que las vacaciones no son julio y agosto, o sea, encima de la Comunidad Valenciana en este caso pues tenemos un clima que es maravilloso y que nos acompaña prácticamente todo el año. Correcto, hemos tenido ahora unas semanas en diciembre donde las playas estaban llenas de gente disfrutando e incluso bañándose en el agua y no solo eso sino que aunque no llegues a venir para bañarte porque igual aunque haga calor pues en diciembre no suele apetecer mucho, sí que puedes tener una agradable experiencia gastronómica con esos arroces que tenemos en Cullera que somos la cuna del arroz, somos los depositarios de cuando vinieron aquí los fenicios a cultivar arroz al lado de la albufera, estamos al lado de la albufera y esa tradición la han conservado durante generaciones y generaciones, primero de cuyerenses que luego se han profesionalizado y lo han convertido en restauración, lo han convertido en grandes restaurantes que con el único club de productos sobre el arroz de toda España, Artesanos del Arroz que convierte eso no solamente en arte sino una experiencia que nadie deja indiferente. Así es. Bueno y además, bueno pues cada año ofrecéis cosas nuevas, es el caso de, bueno este año estamos en FITU, en FITU, y ofrecéis una novedad que acabáis de presentar en un evento muy especial, cuéntame, el Cullera Beach Pride que es algo muy especial. Pues otro producto, un mercado al cual también queremos acudir y queremos darles un motivo para que conozcan el destino, esto es el Cullera Beach Pride, la tercera edición del 13 al 16 de junio, lo que pretendemos es que el público LGTB pueda conocer Cullera como destino turístico y que pueda pensar mucho más allá de lo que es la celebración de un Pride en que Cullera es un destino amable, se puede sentir bien tratado, se puede sentir respetado, va a tener diferentes opciones para el descanso y para el ocio y creo que todo eso en el producto de Beach, como Beach Pride, el producto Pride siempre ayuda a que el público LGTB pues decida pensar en un destino como Cullera para conocerlo y que esperamos y estamos convencidos que cuando se nos conoce la gente queda maravillada y desea siempre regresar. Así es. Bueno y sobre todo eso, que nosotros con la comunidad valenciana en general tenemos muy buenas conexiones, tenemos muchos vuelos a lo largo del día a todos sus aeropuertos, así que no hay excusa. Bueno pues que vaya muy bien y que nos veamos muchas veces y todo el mundo pues que pase por Cullera en los próximos meses, este 2024. Me ha encantado de recibir a todos los visitantes y que está Cullera para ser visitada y allí os esperamos. Gracias. 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 Y mira, ¿te encargas tú? Preparad las maletas. Del resto me ocupo yo. Cullera siempre. Cada vez que visitas Cambrils, descubres algo nuevo. Cambrils auténtica. Todos los municipios turísticos es la desestacionalización, pero en Cambrils lo tenemos un poquito mejor que los demás. Primero, ¿por qué? Porque somos un turismo de calidad, referente de calidad de gastronomía, igual que vosotros. Porque ahí arriba yo he estado mucho y me encanta toda la gastronomía que tenéis. Además, tenemos buenos números con vosotros, tenemos buen porcentaje con vosotros, con todo el País Vasco. Y esperemos que vengáis más. ¿Por qué? Porque somos referente de calidad. Tenemos unas playas preciosas, tenemos una cooperativa agrícola, tenemos una cofraría de pescadores, tenemos una escuela de hostelería. Y eso en Cataluña no lo tiene nadie. Y seguro que vosotros lo sabéis apreciar, seguro. Este año os esperamos a todos. Y un gran patrimonio cultural y luego un municipio maravilloso para visitar. Es decir, Cambrils, muchas veces pensamos, bueno Cambrils, pues no es todo playa. No, no, no. Ni mucho menos. Y es importante destacarlo, que también hay playa. Y tenemos playa, evidentemente, pero tenemos muchas más. Playa también tenéis vosotros. Quizá la temperatura sea un poquito más moderada con vosotros, pero playa tenemos. Y tenemos un interior precioso también. Tenemos unas instalaciones deportivas porque estamos certificadas por la Generalitat como turismo, destino turístico, deportivo, en ciclismo y en fútbol. Tenemos, además, hay gente vuestra que viene a hacer los torneos aquí a Cambrils. Totalmente. Tenemos playa, tenemos muchísimo, muchísimo, muchísimo turismo deportivo, muchísimo, sobre todo ciclismo y fútbol. Y tenemos un interior en la zona antigua que es preciosa, con rutas de la Segunda Guerra Civil, refugios. Os invitamos a venir a Cambrils. Bueno, para llegar, lo llevamos diciendo a lo largo de todo el programa, el aeropuerto de Bilbao ha crecido considerablemente. Y para ir a aquella zona, concretamente a la zona de Tarragona, lo tenemos más fácil que nunca. Porque desde Bilbao sale un tren, pues eso, varias veces al día. Tenemos autobuses y luego tenemos las rutas de avión para cualquier persona. No hay excusa. O sea, ya solo falta embarco, pero sería más largo. En Prens lo sigo 21. Las infraestructuras han evolucionado. Totalmente. Y los vuelos, ya sabemos que en los vuelos hay muchos vuelos baratos. El tren es el medio de conmoción por excelencia que más me gusta a mí, de buen rollo. Y tenemos la carretera, el coche y los buses, evidentemente. Sigo 21. Digo lo de los trenes porque hay gente que todavía le da un poco reparo o no viaja en avión. Pues entonces los trenes también funcionan, para que sepáis. En la confesión, como alcalde de Cambridge, o como queráis, o como ciudadano catalán, o como un amante del País Vasco, a mí me encanta viajar en tren. Subirse, contaminación cero, no hay CO2. Y es súper cómodo. En un momento estás donde tú quieras. Así es. Aparte, Cambridge, tenemos que decir que es un municipio que está muy próximo a los parques temáticos que nos encantan. Que también tenemos que tener en cuenta que no solo abren en verano. Es decir, Portaventura, por ejemplo, está abierto ya prácticamente todo el año. A partir de Semana Santa ya se abren todas las instalaciones. Y es cuando empieza el boom turístico. Tenemos todo el pico de Semana Santa y después toda la temporada. Pero apostamos por la desestacionalización de Cambrils. Es importantísimo. Sí, señor. Que también celebran Halloween, por ejemplo. Por ponernos un ejemplo. Y luego, pues eso, hacer mil rutas deportivas, ir a ver el Faro Rojo. Es decir, hay un montón de historias en Cambrils que, bueno, pues simplemente tienen que ir a descubrirlo. Ya estaría. Sí, mucho camino también interior con bicicleta, con mountain bike. Y que además tenemos más carril bici que en ninguna ciudad de Tarragona. Quiero decir, si eres ciclista, si te gusta moverte en familia, turismo familiar deportivo, Cambrils. Así es. Bueno, pues iremos a veros seguro. Y nada, pasarlo muy bien en Fitur. Que vaya muy bien, que os conozcan mucha más gente de la que, bueno, supongo que quedará poca que no conozca a Cambrils. Con vosotros mejor, con vosotros mejor. Nos conocerá más gente todavía. Y nos veremos muchas veces seguro. Y que vaya muy bien. Venga, ánimo y augur, ¿eh? Cada vez que visitas Cambrils, descubres algo nuevo. Cambrils auténtica. Venga, ánimo y augur. Venga, ánimo y augur. Venga, ánimo y augur. Bienvenidos a la ciudad más increíble del mundo. Y nos vamos hasta Extremadura, concretamente hasta Mérida, que es un sitio maravilloso y que encontraréis dentro del stand de Extremadura, precisamente dentro de esta feria de Fitur. Estamos con Felipe González, ¿qué tal?, delegado de turismo de Mérida. Bueno, encantados de visitaros en primer lugar y quiero que me cuentes, bueno, en primer lugar, ¿cómo llegar hasta vosotros? ¿Qué es importante para la gente que nos esté viendo? Bueno, Mérida está muy bien conectado, es la capital de Extremadura, como sabéis. Tenemos a su paso la A66 y la A5. Estamos en un proceso de incorporación del tren y la vía rápida de Extremadura. Pero bueno, a través de los debilados, sobre todo, a través de la Valladolid, Valladolid-Salamanca, Salamanca-Mérida estáis muy, muy cerca. Muy bien conectados, sobre todo, que es importante. Oye, estamos viviendo un año jubilar muy importante, que quiero que me cuentes para la gente que no lo conoce. Bueno, este año es un hecho histórico en nuestra ciudad, el año jubilar loriense. Se abrió la Puerta Santa el pasado 10 de diciembre. Y durante todo este año tenemos un montón de actividades relacionadas con la Marte Santublaria, que es la patrona de nuestra ciudad. Fue la primera patrona, incluso patrona de España. Está científicamente comprobado que la cuna del cristianismo, los primeros vestigios históricos del cristianismo, están datados en Mérida. Y bueno, pues este año sabemos del auge del turismo religioso, de su importancia, y había que hacer un evento de tal característica, porque es muy importante para nosotros nuestra patrona. Y así lo estamos haciendo este año jubilar loriense, que ya ha comenzado, y que estamos con muchísimas actividades. Bueno, tenemos que decir, para la gente que no conozca o no haya visto prácticamente nada de Mérida, que sois Patrimonio de la Humanidad. Es un municipio espectacular, con cosas que no tienen ningún otro en España, por ejemplo. Estamos en ese grupo selecto de 15 ciudades Patrimonio de la Humanidad. Mérida es espectacular, tiene un teatro romano que todo el mundo puede identificar. Tenemos un festival importantísimo en verano relacionado con el teatro, el Festival de Teatro Internacional de Mérida. Luego tenemos el Stone. Que es conocido ya por su cartel y programación, que es brutal. Este año tenemos a Isabel Pantoja, también tenemos, a ver si no recuerdo mal y no lo voy a decir, Álvaro de Luna, artistas de Tom Jones, artistas de primer nivel, de talla internacional, que vienen a tocar en un escenario único. Nadie podrá decir, o muy poca gente puede decir, que puede tocar en el Teatro Romano de Mérida. Y luego ya estamos con nuestra Semana Santa declarada de Interestudio Internacional, el carnamal que empieza allá, Mérida Lúdica, que yo animo a todos los bilbaínas y bilbaínos a que se acerquen a conocer cómo era Mérida hace dos mil años de historia, cuando se fundó. Hacemos una recreación histórica por todas las calles de la ciudad, ganando y recuperando espacios patrimoniales para devolvérselas a la ciudadanía y al turista que nos visita. A nivel de patrimonio y de monumentos, hablamos, bueno, lo decías tú, es que claro, es única. Única, única. Como decía, el Teatro Romano, nuestro anfiteatro, la Casa de Mitreo, son dos mil años de historia, trabajando junto con las administraciones regionales y el consorcio de la ciudad monumental de Mérida para conservar, preservar e ir sacando y recuperando espacios, como digo, para el turista, para la ciudadanía y sobre todo que estén accesibles, para que todo el mundo, independientemente de todas sus capacidades, pueda visitar nuestra ciudad, ¿no? Recuperando espacios que siempre han sido para los coches, recuperando para los peatones. Eso estamos aprendiendo mucho de vosotros. Luego tenéis, pues lo que decías, festivales de todo tipo, feria, es que hay, bueno, gastronomía, como en todas las... Lo bueno de cada ciudad o isla de la península es que nos ofrecen una gastronomía particular y muy especial también. Nuestro estandarte es el jamón ibérico, como lo puedes de otra manera, el lomo doblado, que yo os invito a que lo probéis, pero Mérida ha cambiado desde 2015-2016, Mérida fue capital iberoamericana de la gastronomía y ha habido un salto cualitativo en cuanto a la innovación y a la calidad de nuestros restaurantes, que ahora mismo, hoy hemos tenido un show cooking de Antonio Luis Falcón, que ha sido tercer mejor cocinador de España en el concurso nacional de gastronomía, ha ido a la fase final del concurso nacional de tapas, tenemos tuétano, tenemos adearco, tenemos ibariz, no me quiero dejar a nadie, pero es complicado, es complicado, tenemos grandes restaurantes que al final estamos abriendo esa línea de trabajo, ya se venía haciendo desde las anteriores legislaturas, el turismo gastronómico es muy importante, asegura pernoctaciones y vamos trabajando en romper la especialidad del turismo que hemos conseguido con un 75% de ocupación y una generación de 11 millones de euros a sector hostelero. Bueno, estamos muy satisfechos con el año 2023, afrontamos un año 2024 con muchísimas ganas y yo lo que, sobre todo, trabajamos en vivir, en mostrar experiencias, ¿no? Yo cuento que es apasionante bajar por la calle Cava, la calle del Puente, llegar al Puente Romano con más de 2.000 años de historia y ver un atardecer, eso en el lienzo de la Alcazaba. Eso, poca gente puede competir, solo 14 ciudades a nivel nacional y en ese grupo selecto estamos y trabajamos conjuntamente para ir y posicionarnos en destinos internacionales para enseñar Mérida y promocionar Mérida y que venga la gente que sienta Mérida, que huela Mérida y que nos parece apasionante el trabajo que hacemos para mostrar lo mejor de nosotros y nosotras. Sobre todo, que se lleven una experiencia única y, bueno, pues una imagen que guarden en su mente para siempre y que sea maravillosa, bueno, y sobre todo que tengan ganas de volver. Y esas vacaciones que puedes hacer en pareja a nivel de romanticismo puro y duro, ¿en familia o con amigos incluso? O sea, ¿cómo te apetezca? Sobre todo que Mérida está viva este año, 2024, los 366 días del año. Hacemos desde todo el equipo de gobierno un trabajo transversal para dotar a la gente, lo que decía antes, ¿no? No solo ya busca visitar nuestro patrimonio, que también, que es envidiable para mucha gente, pero también tenemos que ofrecer otra agenda cultural, gastronómica, turística, deportiva. Acogemos campeonatos nacionales de triatlón, han venido gente de Japón a ver cómo trabajamos. Bueno, estamos intentando ofrecer una oferta turística y una oferta cultural durante todo el año para ir llenando de actividades a la gente que nos visita, ¿no? En familia, solos, solas, en pareja, como sea, invitamos a que vengáis a Mérida, que nos conozcáis y sobre todo que la sintáis y que la oláis. Seguro que se enamoran. Oye, pues un placer que vaya muy bien Fitur a trabajar mucho y seguir trabajando por ese sitio maravilloso y único y que nos veamos muchas veces. Muchísimas gracias, un placer. Gracias, igualmente. Bienvenidos a la ciudad más increíble del mundo. Pues nos vamos ahora hasta un municipio de Málaga, cerquita de Málaga, maravilloso Torrox. Tenemos aquí a su alcalde y, bueno, estamos muy contentos de esta presentación reciente de la Feria de Fitur, que no podíais faltar con un stand maravilloso. Pues sí, y tengo que deciros que hay mucha gente de Bilbao y de Vizcaya que tiene su segunda residencia en Torrox. Totalmente. Es que somos muy, claro, tenemos muy buena combinación Bilbao-Málaga. Pues sí, la verdad que sí. Y luego estáis cerquita y nos viene muy bien. Pues sí, la verdad que son cada vez más los vascos que venís mucho a vivir ya para siempre, pero otros evidentemente vienen a pasar vacaciones, con lo cual también tengo que decir que Bilbao está muy bonito y me gusta mucho Bilbao. Así es. Bilbao capital. Bueno, tenemos que decir que el municipio, para el que no conozca, vamos a haceros una pequeña introducción rápida, ha superado ya los 20.000 habitantes. Sí. ¿Cómo se lleva esto? ¿Cómo lo vais a llevar? Porque al final, claro, todo va creciendo. Sí, hemos pasado a 20.000 habitantes, eso nos obliga ya a hacer una... En España, en el Estado, son 20.000 habitantes límite para ya tener todas las competencias, o menos de 20.000, depende de las diputaciones, ¿no? Claro. Y bueno, pero lo llevamos muy bien, porque somos un municipio próspero, un municipio que tenemos el eloga Mejor Clima de Europa, está registrado a nivel europeo. Así es. Ninguna región de Europa puede tenerlo, y la verdad que tenemos un proyecto de un gran puerto deportivo, queremos que sea el más grande del sur de Europa, con campos de gol, y 4.060 viviendas de lujo, con lo cual nos puede dar un salto, y en unos años, pues, en vez de estar hablando de 20.000 habitantes, estaríamos hablando de que hemos pasado de 50.000, porque estamos creciendo a 1.000 habitantes por año, 1.000 habitantes por año. La verdad que muy bien, muy bien. Para la gente que todavía no haya viajado a Torroxte, bueno, o sea, ¿qué ofrece al turista, en primer lugar? Vamos a hacer un rápido resumen, porque ofrece mucho, para los que hemos estado y conocemos, sabemos cómo es el municipio, pero... Sí, mira, Torroxte es un sitio muy tranquilo, con una de las mejores playas, si no las mejores playas de Málaga, a media hora de Málaga capital, y a 50 minutos de Granada, porque estamos justo en el límite de Granada, con lo cual la persona que quiera pasar unos días en Torroxte, pues lo va a hacer con el mejor clima de Europa, una gastronomía, somos de los municipios con más producción de aguacate y mango, o sea, pueden degustar productos locales, tomates, hortalizas, una gastronomía, nuestro patrimonio cultural histórico, que tiene Andalucía, y como he dicho antes, a media hora de la capital más pujante del sur de Europa, como es Málaga, y a 50 minutos de Granada, Sierra Nevada, con lo cual es un sitio espectacular, con las comunicaciones muy buenas, porque es verdad que hay muy buena comunicación a Málaga, tanto por avión como por el AVE, ¿no? Por tren. Así es, así es. Y por carretera. Pues solo queda invitar a todo el mundo a que venga, y sobre todo, lo decimos siempre, hay sitios especiales en los que puedes viajar, a los que puedes viajar en familia, en pareja, de todas formas posibles. Se puede viajar en familia, solo, acompañado, con amigos, ahora tranquilo, en invierno, se puede ir en manga corta, y en verano, pues el ocio de chiringuito, de Bigs Club, la verdad que se puede disfrutar los 365 días del año. Y sobre todo eso, pues encontrarte con un lugar diferente al que vives, que es muy importante para desconectar, y sobre todo también saborear, bueno, pues los platos que son maravillosos, que en Andalucía, pues cambia mucho la gastronomía y nos encanta, es maravilloso. Pues sí, la verdad que sí. Pues muchas gracias a todos los tentadores de Bilbao y de Vizcaya, que venga, estáis todos invitados a Torrox. Bueno, pues que vaya muy bien la feria estos días. Muchas gracias, muchas gracias. 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 Bueno, Rincón de la Victoria es un destino turístico único. Estamos enclavados en plena Costa del Sol, muy cerquita de Málaga capital. Es un destino, como nos gusta a nosotros decir, que está lleno de vida, en el cual podéis encontrar de todo para hacer. Tenemos buenas playas, buena gastronomía, buenos senderos, en definitiva, un destino único en el que podrás descubrir, pues por ejemplo, la Cueva del Tesoro, que es la única gruta de origen marino visitable que hay en toda España y que este año además cumple 50 años que está abierta al público. Y vamos a organizar diferentes conciertos, entre ellos tendremos en el mes de junio, por si os animáis, a la gran cantante Diana Navarro, actuando allí en Rincón de la Victoria. Pero luego, a nivel cultural, también tenemos distintos eventos muy importantes, como son, por ejemplo, la procesión marítima de la Virgen del Carmen que hay en la Cala del Moral y en Rincón de la Victoria. Creo que este evento es único. Os cuento. La Virgen es portada por marineros, de forma tradicional, vestidos con esos trajes que al final introducen a la Virgen en el mar, el 16 de julio, y le da un paseo por toda la bahía del Rincón de la Victoria. Y luego, como también evento especial, en el mes de septiembre, tenemos en un pueblo de interior, que es Benagalbón, pueblo blanco de la Axarquía, lleno de flores blancas, tenemos el choque de pandas de verdiales. Los verdiales son un sonido único de la provincia de Málaga. Hay distintos estilos de verdiales. En este caso, allí en Benagalbón se toca el estilo monte. Y es una fiesta también única. Imaginaros un pueblo blanco de 5.000 habitantes que al final se engalana, todas las calles se engalanan y se llena toda la noche para disfrutar de este tradicional cante y baile, de este tradicional verdial. También contaros que, por ejemplo, podréis hacer a los aficionados de los grandes senderos, tenemos unas rutas senderísticas importantes en el Rincón de la Victoria, tres de ellas. La más famosa es la Capitana, que sube y corona lo que es la parte más alta del Rincón de la Victoria, porque al final muchas veces creemos que la Costa del Sol solamente es playa, sol y playa, pero no. Tenemos unos senderos, no como los vuestros allí en el País Vasco, con tanto verde, pero también con su esencia. Y bueno, invitaros, hablaros de nuestra gastronomía. Tenemos el famoso pescadito, los efectos de Sardinas, pero sobre todo el Rincón de la Victoria, lo más famoso es la fiesta del Boquerón Victoriano, que se hace la primera semana de septiembre. Es un pez tan pequeño que aparte de comérnoslos, como es tradicional en frito y en vinagre, luego también hacemos show cooking para que se pueda ver, que también se puede utilizar en la alta cocina y enseñar a cocinar. Tenemos distintos cocineros que te enseñan a cocinar este manjar tan nuestro. Bueno, ¿qué deciros? Que lo tenemos todos. Tenemos cultura, tenemos gastronomía, tenemos deporte, somos un referente en turismo deportivo también, y sobre todo lo que tenemos es calidad de vida. Yo me gustaría que cuando pensárais en programar vuestras vacaciones, pinchar en Rincón de la Victoria, buscar Rincón de la Victoria, un destino lleno de vida. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!